Vámonos, óyelo, llévala, vaya Negra, cuando tú bailas tiembla Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en Santo Domingo de los Sáchilas y esta vez vamos a exponer cocinas de los chifas, tiempos que no hacía este vídeo porque en Quito ya me reconocen y apenas dentro de un chifa como que se golpean ahí los codos, los chinos me han sacado a patadas, me han querido pegar y bueno vamos a ver qué tal nos va aquí, para esto tenemos una invitada que ya vive acá, ustedes le conocen en el canal y está aquí la señorita Catrina, ella nos va a dar el tour, tú sí conoces varios chifas, ella nos contaba que la gente es brava por aquí, son más bravos que Quito, y es que aquí hay bastantes manadas, entonces los manadas tienen mal carácter y hay que tener mucho cuidado, veamos cómo nos va, ojalá no nos peguen, no creo no, le ponemos a ella, vamos a hacer una dinámica para que no se pongan a la defensiva, vamos a decirles que vamos a promocionar su local, ya, no vamos a entrar como en Quito de que muéstrenme la cocina y para que ellos no nos saquen machete el primer chifa se llama Qan, vos eres del enganche verdad, vamos y decimos, estamos promocionando Santo Domingo, queremos promocionar su chifa, así como que sacamos tomas de afuera, pero decimos, pero queremos ver la cocina que nos permite pasar un ratito a la cocina no me falta no, no, yo sí te te policía, gracias y si es que yo quiero comer aquí, ya, ¿me puede permitir pasar a la cocina? no, normalmente no se permite para ir a la cocina, si me confiante viene a comer, si no me confiante no vengo este se llama chifa son hui, a ver, ¿donde es la cocina? ahí es donde se cocina ¿ahí se cocina? esta es la cocina aquí hacen los chalofanes, todo, ya, bueno, gracias, no pero sinceramente la cocina si estaba puerca, wey, si viste no vamos a hablar más del amor chifas, ahí voy avenida 29 de mayo, Itulcán entonces aquí se llama Fujian buenas ¿cómo está? ¿usted es el dueño? sí no sé si nos permite grabar, grabar su cocina está de instalación, esto, no es nada malo no escucha bien, no entiende por ejemplo, y si le pido un plato, ¿no entiende? ¿ah? o sea, por ejemplo, cuando le pido un plato, ¿cómo le pido? salafán ahí tiene lemú bueno amigos, lo que pasa es que ha sido otra cocina más adentro pero no nos quiere dejar pasar hasta aquí nomás este chifa vamos a seguir buscando más chifas aquí en Santo Domingo estamos en la calle 29 de mayo y Ambato hasta ahorita no nos han boxeado allá veo un chifa que se llama Meiui ¿usted es la dueña? hola ¿quién es el dueño o administrador? no, pero no, aquí ¿perdón? no, aquí, para Quito queremos que nos permita grabar las cocinas su cocina, para saber, para tener confianza de que el rato que comemos está bien manipulado los alimentos yo creo que nadie quiere mostrar su cocina se hacen los que no hablan en español, ¿no? sí oye, me gusta el ambiente de Santo Domingo qué rico sí, cuando llueve es riquísimo en camisetita está nublado ahorita está en falda ¿dónde habrá otro chifa? señor, una preguntita ¿algún chifa por aquí? aquí han estado las papas que me gustan, mira estas papas son famosas en Quito estamos aprovechando lo que queda porque llegamos ya en la tarde estamos grabando los chifas lo que más podamos pero se vienen unos tours todos los tours que hemos hecho en Quito se vienen pero aquí en Santo Domingo ojalá y podamos atrapar un choro no sé pero todo lo que hemos hecho en Quito vamos a hacer aquí en Santo Domingo y en las demás ciudades ahorita estamos en el terminal justo frente al terminal hay un chifa que se llama Chifa Seúl le digo que le aseguro que es el chifa más doceado de por aquí mejor vaya a buscar otra chifa el chifa más doceado de los que estamos comiendo si es que alguien que de ahí dice ¿sabe qué? yo quiero ver la cocina ustedes no les permiten ¿por qué quieren ver la cocina? ¿perdón? no ha habido nadie que venga diciendo que quiere ver la cocina y grabar bien paniqueado o no? creo que le tengo pánico a la gente entonces de que te peguen no en general yo casi me pasa algo no quieren por nada ya les decimos de varias formas pero hasta ahorita no nos han permitido grabar en ningún chifa a ver amigos por último estamos en ¿qué redondel es este? en el redondel cerca del terminal terrestre bueno ahí pero encontramos un chifa que se llama chifa santo domingo vamos a ver ya lloras no le da miedo vamos a acá buenas buenas ¿qué te parece? háganme un favor estamos haciendo un video de santo domingo de todos los chifas de santo domingo nosotros somos de Quito no sé si es que me puede permitir pasar grabar sus instalaciones les vamos a promocionar para que la gente conozca y se sienta confiable de que aquí es haciado de que la cocina es haciada todo eso mañana ahorita o cuarto mañana es que ya nos regresamos a Quito ya estamos de salida no nos demoramos mucho buenas no creo que entiende bien ya verás estamos haciendo un video de la gastronomía de aquí de santo domingo nosotros somos de Quito somos del canal equiteño entonces queremos promocionar los chifas todo este tipo de comida y queremos grabar las instalaciones para que la gente tenga la confianza de venir que es un lugar haciado un lugar que el plato antes de llegar a la mesa es bien manipulado y todo con las medidas de seguridad bioseguridad y todo nada más no es nada más no nos demoramos mucho ya amigo yo creo que porque ella no te entiende mucho español y ella está bueno entonces ella no te organiza pues no hay no hay no hay sí entiendes sí pero le puedes explicar bien o sea solo pasamos en la cocina grabamos así las instalaciones dice que de aquí para afuera lo que quieras la cocina no hay o sea de aquí para acá podemos grabar pero y la cocina no nos demoramos nada perdón pero es que eso es lo que a la gente le interesa ver para que sienta confianza un minutito nada más ya pero si es que yo quiero servirme algo ahorita comer pero que me enseñe la cocina ni siquiera así nada más quiere dejar ver la cocina bueno muchas gracias no nos quieren negar ver la cocina de los chifas porque oye aquí nadie nadie en Santo Domingo no ninguna cocina ninguna cocina bueno amigos ya se hizo de noche vamos a seguir recorriendo Santo Domingo se vienen unos videazos mercados se vienen huecas se vienen paisajes se vienen en ríos hay de todo ojalá y atrapemos choros ojalá y haya centros comerciales para hombres o para mujeres quien sabe vamos a recorrer vamos a pasar un largo tiempo aquí en Santo Domingo suscríbase en el canal más derecho del Ecuador compartan este video con sus panas su familia sus parejas aquí en Santo Domingo les mando un abrazo que Dios nos bendiga chau 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 justo estaba empezando a sospechar lo noté en tu mirada sabía que pronto te ibas a marchar justo cuando pensaba que esto no iba a acabar pero incluso la llama estando prendida dejó de quemar y me dejas aquí